Y más información que tiene que ver con la localidad de Tostado. Hubo un incendio de una vivienda que hasta ahora las pericias no han arrojado cuál fue la causa de ese incendio, de una habitación. Murió un niño. Terrible. Es tremendo. Terrible, terrible. Es tremendo. Y una nena, si no me equivoco, de 8 años, está, esa es la casa, esa es la puerta del domicilio, y una nena está grave con el 80% del cuerpo quemado. Su situación es sumamente delicada. Pablo Ledesma, el director del hospital, habla del estado de salud de esta menor que está crítica en el hospital de niños. La escuchamos. Es una paciente de sexo femenino de 3 años de edad que hace su ingreso hace 24 horas, en horas de la noche, al hospital, derivado de la ciudad de Tostado, con quemaduras por fuego directo, producto de una explosión en el hogar. No tenemos mayores datos al respecto sobre las causas. Lo que sí, paciente que ingresa directamente a terapia con una gran superficie, con un alto porcentaje de superficie corporal quemada, con un compromiso multisistémico, con compromiso de la vía aérea, paciente en estado realmente crítico, con pronóstico reservado, ventilada, con toda la apoyatura farmacológica y técnica y profesional, recién transcurridas apenas 24 horas. Habrá que ver cómo sigue su evolución en el curso de las horas, pero la paciente se encuentra en un alto nivel de estado crítico por la gravedad y la superficie corporal quemada.